El monumento de la reconciliación 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 El monumento de Tucumán Tenemos que atacar flagelos muy importantes La inseguridad, la desocupación, la droga Tenemos que unirnos para trabajar todos juntos En aras de estos problemas que tenemos que resolver Sí, evidentemente que la reconciliación Necesita actitudes sublimes Y de del Estado Sociales, superiores Y obviamente el Estado cumple un rol importante El Estado es el administrador de intereses No, porque además es el que establece el discurso Con el que se mueve la sociedad Crea los discursos de la época Y hasta el momento el Estado No hizo otra cosa que fomentar esa división Y privilegiar a los subversivos de entonces Y castigar al brazo armado de la patria Que eran las fuerzas armadas y de seguridad Y fueron enviadas por el Presidente de la Nación Constitucional A reprimir a los alimentos subversivos Bien, yo reconozco que es injusto cargar sobre tus espaldas Lo que haya hecho, dejó de hacer tu padre La conducta Independientemente que vos sabés ya la opinión que tuve Porque el tema de tu padre lo hemos tratado Pero me parece injusto Entonces, me parece que cuando vos hiciste la propuesta Esto es lo que fue, motivó para que te invitemos Es decir, en algún momento hay que dar un corte Pero también le pido A quienes emocionalmente, familiarmente están involucrados Que tengan actos sublimes Y además de arrepentimiento, recogimiento De buscar esta pacificación que yo creo que es necesaria Y cada uno con sus mochilas Nadie pide que Jerónimo Vargas Ayná Se renuncie en sus discursos, en sus principios O Carolina, o Fernando Juri, o Ricardo Busi Pero cada uno de nosotros debemos superar esas diferencias Y ponemos a construir el futuro que necesitamos Porque Tucumán nos necesita unidos Porque estamos mal Estamos realmente pasando una crisis descomunal Desde todos los órdenes Y no podemos seguir alimentando heridas De hace 40, desencuentros de hace 40 años Donde han sido todos responsables Eso de De demonizar a los militares Y plantearlos como un ejército de ocupación Que vino a secuestrar la vida Eso no puede creer nadie Hay que tratar de terminar con esos discursos Y tras una línea Y decir, bueno, hasta aquí llegamos Lo hecho, hecho está Ahora para adelante Vamos a la justicia federal A combatir al narcotráfico Y lo que vos decís Es un país que además Trata a la historia De una forma hemipléjica Ves solo una parte Entonces así no se puede construir una sociedad Si vamos a hablar sobre historia Hay que tener un acto de sensatez Y ver, te decía esto Por lo que vos decís Pareciera que todo comenzó A partir del golpe militar del 76 Y se olvidan lo que ocurrió antes Lo que no significa que yo No sea crítico a lo que hicieron los militares en el poder Y además no me gustan los militares en el poder Y los hechos están comprobados A mí, notoriamente tampoco Yo soy abogado, soy un hombre de leyes Y soy político Así que eso no debe ocurrir Pero la historia tiene, como decías Tiene un hilo de continuidad No se puede analizar por capítulos estancos Esto pasó desde el 24 No, tiene toda una causa y una consecuencia Y es producto de los argentinos Si vos lees los diarios que pasaba En el gobierno anterior al 24 de marzo del 76 Y ahí está el reflejo de lo que la sociedad pretendía Y los propios radicales Y los propios socialistas Y los escritores y los intelectuales Pedían una interrupción institucional Bueno, ahí está la historia Lo dejemos para los historiadores Para los analistas objetivos Ahora los políticos debemos construir El escenario que nos sirva para crecer Y para mirar hacia adelante Y dejar de mirar por el espejo retrovisor Esa es la responsabilidad de la política Así es Como arte superior de una sociedad Por eso te queremos invitar Y gracias por estar con nosotros No, por favor, Pedro Te pido que te quedes ahí Voy a hacer un comentario Antes de hacer el comentario La oficiante Gracias por ver el video